Porque, bueno, les rompen el corazón. ¡No! El Flaco y Los Calis no quieren volver a saber del amor. ¿Quién les hizo tanto daño a estos muchachos? ¿Cómo declararon su falta de amor? ¿Y cómo reaccionaron sus fans? Todo esto y mucho más se los vamos a tener en esto que desprendió la banda. Pero antes, suscríbanse. Luis Ángel El Flaco nos advirtió sobre la colaboración que estaba a punto de estrenar con Los Calis. Y el tema se llama No vuelvo a enamorarme. Y a menos de doce horas de estrenarse, el video en YouTube ya rebasó las cien mil reproducciones. Oye, que por cierto, este tema de Luis Ángel El Flaco y Los Calis. Hace un buen ratito yo tuve la oportunidad de platicar con Los Calis y con Luis Ángel El Flaco también. Y me hablaban justamente de estas colaboraciones. Me hablaban justamente de estas colaboraciones que digo, en estos tiempos se ha dado mucho el hecho de que artistas estén haciendo colaboraciones. Porque obviamente se tienen que apoyar entre unos y otros. Los Calis es una agrupación prácticamente nueva que está surgiendo y que les está yendo bastante, bastante bien. Y bueno, pues ahora con la presentación de este tema, No vuelvo a enamorarme, el cual grabaron a dueto en un estudio de Mazatlán. Donde pues cada uno de ellos, fíjate, tuvo las ideas, las plasmaron ahí entre todos para que pudiera quedar bien. Y yo quiero felicitar a los muchachos porque de verdad el arte de esta canción, o sea las fotografías, todo eso, se ven bien elegantiosos. Ya viendo, ahorita vamos a hacer un análisis del video, vamos a reaccionar al videoclip de Los Calis y del Flaco. Este tema que se llama No me vuelvo a enamorar. Pero bueno, en redes sociales hicieron una transmisión en donde, bueno, hacían el lanzamiento oficial para todos sus fans. Y esto fue lo que comentaron en exclusiva Luis Ángel El Flaco y Los Calis. Esto fue lo que comentaron. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Buenas noches, saludos. A ver. Ahí es cuando se conectan ambos porque obviamente no pueden estar juntos. Estamos en vivo. Ahorita. Ando muy contento, ando muy contento. Compartan, compartan ahí para saludar a todos. A ver, ahorita vamos a echar un aplauso. Ahí está. Ya no quiero que me jodan. Y andamos bien emocionados, mi compa, la neta, bien felices, bien agradecidos con toda la gente que está compartiendo el video, que les está gustando, que están poniendo sus comentarios. Estamos bien agradecidos, de verdad, con todo su público, con usted, por darnos la oportunidad de hacer esto tan chingón. Y bien, bien, bien emocionados. ¡Ay, muchachos groseros! No, yo también ando bien emocionado. Andaba en el avión hace rato y dije, híjole, no me va a tocar, no me va a tocar, pero cuando cayó el avión, se hizo la machaca y estaba bien pendiente. Y luego tenemos los dos estrenos hoy, el del Vimoso y el de los Calis. Y dije, híjole, a ver qué onda con la raza. Pero está reponiendo muy bien la gente. Gente, Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos. Estamos viendo sus comentarios. Estamos viendo que les está gustando. Compártanlo y pues ayúdenos a que sea un éxito, un éxito de los Calis y de su amigo Luis Ángel el Flaco. Hasta se le corta la voz, se le corta el sentimiento. Se le hizo el nudo aquí al Flaco. Oye, ¿cuántos años tendrán estos chavos de los Calis? No, están súper chavitos, entre 19 y 21 años. O sea, pero ya votan, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, que es lo más importante, ¿no? Que es lo más importante. Pero, oye, algo que me da mucho gusto es que de verdad se les ve la emoción a los Calis de haber hecho esta colaboración con el Flaco, que para ellos, que fíjate que el Flaco ya está siendo un parteaguas para muchos artistas. Lo mencionaba él aquí, en este en vivo, en el que también tiene, y también lo dijimos a quien se prendió la banda, también tiene esta colaboración con el Mimoso, que son primos, que recordemos que son primos, ya, que nadie sabía que eran primos, son primos. Nadie sabía que en exclusiva les dijimos que eran primos. Sí. No, la verdad lo dijo el Mimoso en su Instagram. Pero, pero sí se les nota mucho la emoción a los muchachos del hecho de estar estrenando este, este sencillo titulado No Me Vuelvo a Enamorar. Que mira, este es parte del video, ¿no? Digo que se ven muy guapos. Muy buena la producción, ¿eh? Muy, muy buena. Mira ahí el, el, el Flaco con este traje estilo James Bond, ¿no? Ahí este, ay. Ay, no, bueno. A ver si nos podemos volver a conectar por acá. Pero estábamos checando el video, muy chido, la verdad, les quedó impresionante. Muy padre, fíjate que mucha, mucha producción, mucha gala también tuvieron ahí en el video los muchachos de Los Calis y El Flaco. Y la verdad, les, les quedó bastante, bastante padre. Felicidades al Flaco. Yo creo que para El Flaco, el 2020, que fue su lanzamiento como solista, no fue tanto como su año, pero este 2021 ha hecho colaboraciones con muchísimas, personas y le ha ido bastante bien. Y yo creo que, como lo mencionaba hace un rato, ¿no? Yo creo que El Flaco va a ser ya como parte de esos artistas con los que todos quieren colaborar. Sí, sí, sí. Me atrevo a decirlo, me atrevo a decir lo que va a ser de esos artistas. Y va a trabajar muchísimo este año, ¿eh? Sí, mira, ahí, ahí obviamente, este, ay, ¿para qué aprovecharían eso después de grabar el video que Los Globos, que El Salón y todo? Está bastante interesante este tema de, de Los Calis. Y, eh, El Flaco, eh, como te decía, mucho, mucho, mucho. Ay, no, esos zapatos no van con ese estilo, ¿eh? Pero. Bueno, en esta, en este videoclip, bueno, pues queda ahí El Flaco, pues de Galeno, ¿no? Como siempre, le queda ahí el personaje de Galeno. Y bueno, pues también los integrantes. De Los Calis. Sí, mira, están súper chavos. Ay, hija, ya fumando, y diles algo. Ya, ya, quedamos que ya, ya eran legales. Ya pueden. No, no, están chiquitos. Ya pueden. Ya pueden, ya pueden. En el puro ahí, de la mano y todo, ya, se han, ya, ya. Ya, te cerró el ojo. Ahí te cerró el ojo, ese muchacho. Que hable. Oiga, no, pues la verdad, la verdad está, está súper padre este video y obviamente es garantía de que va a ser uno, uno de los videos y uno de los temas más solicitados de estos meses con los Calis y el flaco que creo que los Calis también están preparando otras colaboraciones, entonces hay que estar muy pendiente de la carrera de estos muchachos porque seguramente van a ser cosas muy interesantes. Y pues no se diga mi flaco precioso que también va a ser cosas maravillosas, aunque diga, no, canta mejor, no sé quién, no, yo creo que el flaco, mira, lo he dicho muchas veces, el mimoso, el flaco, y ahí le va siguiendo el Edwin Cas y el Yaqui, yo creo que son una de las mejores voces del regional mexicano. Bueno, bueno, es que ya si nos vamos un poquito más atrás, Julio Preciado. Y si nos vamos más, ya Julio Nálvarez. Y bueno. Y luego si. No, es que Julio Nálvarez se cuece aparte, señoras y señores, o sea, para mí Julio Nálvarez se cuece aparte, totalmente aparte. Como las guasanas. Él, él, él tiene un universo aparte en mi vida y en mi corazón. Tiene todo un playlist, un canal específico de Julio Nálvarez. Y aquí, y aquí se prendió la banda así también, miren, ustedes ven ese rinconcito que se vea por acá, bueno, ahí está Julio Nálvarez. Un rinconcito en el cielo. Sí, así tal cual. Juntos unidos los dos. De él, no, no, no lo vamos a mezclar con ese, pero también tiene una excelente voz, obviamente, ¿no? Pero, pues bueno, felicidades a los Calis y felicidades a Luis Ángel el Flaco. Y pues bueno, gracias a los que se están conectando, nos vamos a los mensajes.